Lo que ahora en este momento se ha vivido un poco de preocupación es sobre la alerta de tsunami. Una posibilidad muy leve, alrededor de 35 kilómetros, y eso ha generado que muchos edificios se hayan colapsado en Taiwán, al noreste de Taiwán. Lo que ahora en este momento se ha vivido un poco de preocupación es sobre la alerta de tsunami que se ha activado, no solamente en Taiwán, sino también en otros países como Filipinas, Japón, sobre todo el sur de la isla de Okinawa, que ya, según los primeros reportes, ya viene siendo afectado por olas de 1 a 3 metros, según lo indican las autoridades japonesas. Ya se había ordenado previamente una evacuación a las poblaciones que viven cerca a la costa, pero ese sismo, ese fuerte terremoto, que según las autoridades de Taiwán, es el más fuerte de los últimos 25 años, viene generando mucha preocupación sobre todos los daños que pueda generar en la población, Pedro Satiuska. Javier, ¿se tiene información sobre personas heridas o pérdida de vidas humanas que se hayan registrado consecuencia de este sismo? De momento las autoridades no han precisado víctimas personales, sí se ve como se aprecian imágenes importantes daños de edificios que han colapsado producto de este fuerte sismo, y como vemos también ha afectado zonas costeras y zonas de montaña que también han generado desprendimientos de tierra. A raíz de este movimiento terremoto todavía no se tiene un balance preliminar de lo que serían daños personales. Sin embargo, la magnitud con la que ha sido este fuerte terremoto deja de evidencia que los daños materiales son impactantes, y vamos a estar muy pendientes también de lo que se desarrolle aquí en los próximos minutos, teniendo en cuenta, como te comentaba, la alerta de tsunami que viene afectando a varios países del este, de la zona de Asia. Recordemos que esa parte del continente asiático está dentro de lo que domina en el ciclón de fuego del Pacífico, una zona muy activa de movimientos telúdicos, sobre todo en Japón, que es muy continuo estos terremotos, Pedro Patiozca. Gracias, Javier. Sin embargo, la Marina de Guerra entiendo yo que ha descartado algún tsunami, al menos en las siguientes horas, pero estaremos muy atentos en la información que puedas brindar, Javier, y sobre todo a la comunidad peruana que se encuentra en nuestros países, Taiwán y Japón. Muchas gracias. A ustedes, Pedro Patiozca. Bien, muchísimas gracias. Veamos las imágenes, lo que precisamente ha generado este sismo de 7.5 grados que ha arremesido territorio no solamente japonés, también de Taiwán, como de Filipinas.